¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada de Inclusión 2030, programa abocado a difundir las acciones que realiza todo el Estado peruano y la sociedad peruana para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, de acuerdo al establecido en la Convención Internacional ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y armonizarlos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda al 2030. Justamente, el primer objetivo trata del hambre y la pobreza. Y para conversar sobre este tema, contamos hoy con la presencia de la directora ejecutiva del programa Contigo, la doctora Nancy Nérida Aukawashi Dongo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Nancy. Muchísimas gracias, Enrique. En primer lugar, un cordial saludo de nuestro ministro Julio de Martín y Montes, así también un saludo especial a Radio Nacional por su aniversario. Y estoy acá a vuestras órdenes. ¿Qué tal? Justamente, Nancy, para conversar, puesto que ustedes manejan un importante programa de ayuda social y económica para las personas con discapacidad. ¿Cómo se llama el programa y cuáles son los beneficios del mismo? El programa se llama el Programa Nacional Contigo, que se traduce en Programa de Otorgamiento a la Subvención Económica para las Personas con Discapacidad Severa en Condición de Pobreza. Como el nombre es un poco largo, se ha denominado Contigo a fin de sintetizar que el Estado está con este grupo objetivo específico, que son las personas con discapacidad severa en condición de pobreza y pobreza extrema y, por tanto, son personas con doble vulnerabilidad social y económica, pero además tienen unas grandes potencialidades, hay personas maravillosas y este grupo humano requiere y merece la atención del Estado. Claro que sí. Justamente esto está en el marco del artículo 28 de la Convención, que habla de un nivel de vida adecuado y protección social. Y en el capítulo 8 de la Ley 29973, ¿en qué consiste el programa? ¿Cómo puede acceder una persona con discapacidad que nos está acompañando hoy? ¿Qué le puedes informar? ¿En qué consiste y cómo accede? Gracias, Enrique. Precisamente en el marco de la Ley 29973, que muy bien lo has evocado, es que se crea el Programa Nacional Contigo el año 2015 mediante el Decreto Supremo 004-2015 en el ámbito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en ese entonces. Se crea en dos ámbitos regionales, en la región de Ayacucho y en Tumbes. Y además, en su primer padrón de otorgamiento de esta pensión no contributiva, se otorga a 411 usuarios. Desde entonces, a la fecha, al año 2022, el padrón de diciembre, el padrón número 6 de diciembre, hemos cerrado, como conversábamos en la antesala, con 106.628 usuarios en las 25 regiones, en las 196 provincias, y llegamos al 95% de distritos. Y de hecho, este año, nuestro reto es el llegar, tener una cobertura geográfica del 100% del territorio. Qué bueno, qué bueno, Nancy, lo que nos comentas. ¿Y qué le puedes decir a nuestras amigas y amigos cómo acceden al programa? ¿Cuáles son las condiciones para poder inscribirse allá? Correcto. La ley que mencionaste y también el decreto supremo de creación establece tres requisitos. Los requisitos son contar con un certificado de discapacidad severa, contar con una condición de pobreza y pobreza extrema que lo otorga el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, y no contar con pensión de ningún tipo, ni privada ni pública, porque si no sería una doble percepción. Entonces, es en ese marco que el primer requisito muy básico, que es el certificado de discapacidad severa, lo otorga el MINSA. Por eso, la atención del Estado de este grupo poblacional específico es un trabajo conjunto, intersectorial e intergubernamental. Claro que sí. Hemos analizado el tema y tenemos claro que en Madre de Dios, Tacna y Moquegua hay pocas personas, o mucho menos, que en Cajamarca, Lima, Piura. ¿A qué se debe todo ello? Exactamente. Si pensamos, por ejemplo, el primer lugar de cantidad de personas con discapacidad severa que están en el programa, que son usuarios del programa, es Cajamarca, precisamente, con 6.700 y picos usuarios. Y esto llamaba la atención, ¿por qué había pasado en Cajamarca? Era porque cuando se crea el programa, se difunden los requisitos, y en ese momento todavía no había la certificación para certificar. Actualmente, a partir del año 2017, el MINSA ha generado que los médicos certificadores de la discapacidad sean a la vez médicos certificados para tal fin. Es decir, no todo médico de cualquier especialidad puede certificar esa condición de las personas. Entonces, antes de ello, porque se crea el 2015, al 2016, simplemente hubieron regiones que promovieron más el otorgamiento de la certificación en sus ámbitos, caso de Cajamarca, Piura, entre otros, y algunas otras regiones, tipo Puno, la que mencionas, Tacna, Moquegua, y el mismo Callao, que recién en el segundo trimestre del año pasado, del 2022, se han puesto las pilas. Se han puesto las pilas y han incrementado grandemente. Entonces, ¿qué nos dicen los datos globales? Los datos globales, de acuerdo al MIDIS, a junio del año pasado, tenemos una población objetivo de 339 mil personas, una estimación de 339 mil personas con discapacidad severa en condición de pobreza y pobreza extrema. Entonces, esa sería nuestra población objetivo. A noviembre del año pasado, el MINSA nos reporta, porque el MINSA tiene un aplicativo mediante el cual un médico certificador que certifique la discapacidad severa, ingresa ese certificado a un aplicativo. Y ese aplicativo ya hay permanentemente, está registrado. Renovándose. Está registrado, está incrementándose, ¿no? Más que renovándose, porque generalmente la condición no cambia con una EF. Justamente, esa es una condición. Exacto. La discapacidad no es una situación. Exacto, exacto. Porque la persona no sale, ¿no? Exacto. Entonces, todas las personas que están acreditadas, tanto en el aplicativo del MINSA a partir del 2017, como los que tienen certificación de discapacidad severa del 2016 y antes, todos son válidos, que cumplen esa condición, entonces, pues, son pasibles de acceder mediante el cumplimiento de los tres requisitos. Pero mencionaba yo de que, de acuerdo a la información del MINSA, a noviembre del año pasado existen 287 mil personas ya certificadas. Quiere decir que nuestra brecha a 339 mil ya no es, perdón, 229 mil. Entonces, estamos hablando de 110 mil más o menos personas, que habría una brecha global de certificación, que es la que, desde el programa Contigo, estamos iniciando a impulsar una campaña de brigadas. Rápidamente, para poder llegar a cubrir con esas más de 200 mil personas que necesitan esa subvención económica de parte del Estado. Estamos llegando a 106 mil, pero hemos avanzado bastante rápido en los últimos tiempos, ¿no? Sí, es correcto. Se ha dado saltos importantes y muy especialmente en el último trimestre del año pasado, gracias a la gestión de la entonces ministra, hoy nuestra presidenta, la doctora Dina Boluarte, se ha logrado esta demanda adicional y este presupuesto, el incremento presupuestal que financia 25 mil nuevos usuarios. Y eso ha permitido incrementar también la cobertura geográfica y la cobertura de atención. Claro que sí, es importante a mí y a mí una voluntad política para poder llegar con más efectividad. Y realmente la doctora Dina Boluarte demostró esa voluntad política y llegó a que más de 26 mil personas en el último trimestre estén inscritas al programa. Es correcto. Y es más, ellos ya tienen pues también su condición permanente de beneficiarios de esta pensión del programa Contigo. ¿Qué otros beneficios brinda el programa Contigo? ¿Algún otro apoyo le brinda a la población inscrita? Esto es clave, Enrique, porque el programa Contigo tiene dos líneas importantes de trabajo. Uno es el otorgamiento de la subvención, que es la que ya nos hemos referido, que consiste en una entrega de 300 soles bimestrales, que se entrega en seis armadas al año, entonces 1.800 soles al año para cada persona que está en el padrón. Y la otra línea muy importante es la gestión del acompañamiento y de la articulación. El acompañamiento. Esto es lindo, porque el acompañamiento consiste en trabajar con la persona, con el hogar, con la comunidad. La condición de discapacidad severa no es una condición exclusivamente intrínseca a la persona, sino tiene que ver con las condiciones del entorno, de la sociedad, de la familia, de las normas, incluso de las creencias y de las subjetividades que hay en lo sociocultural. El estigma. El estigma. Por ejemplo, no es lo mismo tener una discapacidad visual, de repente en el distrito de San Isidro, donde hasta hay semáforos que tienen voz, que en una población rural, donde tiene uno que enfrentarse con ríos quebradas y valles todos juntos. Entonces, sí, él decía que esta línea de trabajo del acompañamiento tiene que ver también con la articulación de nuestros aliados estratégicos, que son las municipalidades en todo el país. Las municipalidades tienen, por la ley que mencionaste, las oficinas de OMAPEDS, que se llaman oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. Atención, amigas y amigos, esto está en el artículo 70 de la ley 29973, la existencia de la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad. Continuemos, amigas. Y en este año, justamente, que hay cambio de autoridades locales y regionales, estamos promoviendo un conjunto de reuniones para que renovemos este compromiso de las instancias locales y regionales con las OREDIs en los gobiernos regionales, oficinas de atención a las personas con discapacidad y las OMAPEDS en los municipios. ¿Y qué otro servicio? Bueno, tenemos varias líneas. Por ejemplo, Contigo te escucha, es una actividad de consejería telefónica mediante las cuales personas que son especializadas, son psicólogos, psicólogas en este caso, escuchan las llamadas de personas, tanto de las personas con discapacidad mismas, de los usuarios y usuarias, como también de sus cuidadores. Porque los cuidadores y cuidadores, dicho sea de paso, que el 80% de este rol de cuidadores recae en mujeres, sean tías, abuelas, madres, hijas, sobrinas. Entonces, también ellas requieren expresarse. Necesitan este tipo de asesoría psicológica, ¿no? Para darle fuerza a la persona con discapacidad. Así es. Y luego tenemos también otra línea de trabajo dentro del acompañamiento, que es el de Contigo Productivo, que estamos en coordinación y en convenio con Foncodes, promoviendo una actividad de emprendimientos con un grupo de usuarios. Todavía está a nivel piloto, pero vamos a seguir expandiéndolo. Qué bien, qué bien. Bueno, amigas y amigos, este programa agradece la presencia de la doctora, y cumplimos con difundir este programa con el artículo 8 de la Convención, que pide justamente programas que proyecten, que informen a las personas con discapacidad todo lo que viene realizando la sociedad peruana. Su palabra para despedirse del programa, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, agradeciéndote la presencia en el programa, también queremos hacer propicio nuestro agradecimiento a Casa Tomada, quien nos ha brindado este local para poder realizar lo que ustedes están viendo. Un agradecimiento enorme y dejar claro que la discapacidad no es incapacidad. Con nosotros, hasta el próximo programa de Inclusión 2030. Tú también ponte en Moda Inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.